Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en este vídeo se viene mi reacción al nuevo tema, al segundo desde su regreso de Paulo Londra que se llama Chains Reaccioné al anterior, al de Plana, pero bueno, no se pudo subir, si están viendo esto es porque sí que se ha podido subir Así que nada, deciros, quería comentar ya que no lo pude comentar en el anterior vídeo que Plana, me encantó O sea, es la canción que más estoy escuchando estos últimos días, a mucha gente no le gustó, no superó, no llegó a las expectativas, bla 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 A mí me encantó, la verdad, el trap shot a mí me encanta y esta de Paulo, la verdad es que me llegó la patata Y no paro de cantarla, es una de las canciones, mira, para que yo cuente una canción es difícil, eh, pero no paro de cantarla Quiero saber que soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir Bueno, que esta no es la reacción, es que me empiezo a cantar la canción, no puedo, vamos a reaccionar mejor No, tal vez Uff, como empieza No, 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 no puede ser, no me la container Espera, 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 ¿qué ha sido eso? Por Dios Por Dios, por Dios, quedaos con esto, quedaos con esto Dios, Dios No Hostia, esto es demasiado, tío Dios, estoy temblando, tengo la, lo De gallina De gallina Tengo de gallina, ya he pillado ni un minuto la canción Me encanta este tío Oh, la base, el beat, el beat, amigo No tiene sentido este tema Esto me pone la piel de gallina esta parte Mira, 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 mira Se va a subir a cantar ahí No Tengo la piel de gallina entera, hermano Estoy en pija Deberíais ver esto, eh Me ha llegado, me está llegando, me está llegando muy heavy Hostia, estoy, estoy temblando, eh Me dejo loco, me dejo loco Si la ven pasar, tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modeló Pero no le hace falta porque ella es un bombón ¿Y qué pasó, mamá? No olvidé nada Te me grabaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansas de andar sola y te encanza Puedes venir pa' casa, que vamos pa' Jamaica Amigo, es muy bueno ese tema, tío Me encanta, lo juro por mi vida que me encanta, tío Tengo la piel de gallina durante todo el vídeo Pero para mí, si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Madre mía Solo con poder mirarte Amigo Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Que bueno es Cómo está bueno este tío Cómo suena tan bien El beat Su voz Todo Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Esto es demasiado Esto es demasiado O sea, no sé si lo he exagerado mucho Pero no sé si es porque estoy malo Bueno, exagerado no lo he exagerado No sé si lo he exagerado porque estoy malo Y me ha llegado la patata más fácil Y me ha puesto la piel de punta más fácil 20 segundos de canción Y ya tenía la piel de gallina Esta parte me ha matado No me lo esperaba así No me lo esperaba así, tío No me lo esperaba Mira, por favor Esta parte me ha matado, tío Me ha matado esta parte Con este cambio, tío Mira, mira No puedo, no puedo, no puedo Se pone automáticamente la piel otra vez de gallina Tengo unos pelos más empitonados que... Por favor Esta parte Esto es que hay que sentirlo Paolo, de mi vida ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Paolo? Una chance Es que esto también suena muy bien, tío Puro Paolo, tío Lo del tatuaje Ahora A ver, cuando se pone a cantar aquí también hay un cambio de flow, guapo En cansa Puede ver lo que creo No, modelo Convencer Aquí Solo te pido No Este, 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 este cambio Este Este, 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 este ¿Qué es esto? Mira, mira Si hubo atracción Entonces Mi mente Aquí se me pone una piel de puta todo el rato, ¿eh? También es el ron que nos tomamos Solo te pido una chance O sea, plana Ser el tercero Aquí te pido una chance Tus besos han pasado a ser más fríos A pedirte una chance Irá hilado Bueno, me escucharé la canción 50 veces Pero, eh, nada Creo que no hace falta ni que comente más de la canción Me ha encantado Si la del plana La del plana la escuché muchísimas veces Esta, es que a mí esta musiquita Con la vocecita de Paolo Es superior a mí Es superior a mí Nada, si estás viendo esto Me alegraré mucho Aparte de que lo estoy viendo Es porque YouTube me habrá dejado subirlo Y nada, darle like Si queréis más reacciones Poned un comentario Con qué nota le dais a la canción A mí me ha encantado Ya vendré los equis Y te A mí me ha encantado Yo lo digo de corazón O sea, yo si alguna canción no me gusta Lo voy a decir Pero es que Todas las de Paolo Londres Es que no hay ninguna canción de Paolo Londres Que no me guste Entonces Estas que son nuevas Son frescas Se le echa de menos Pues se pone para arriba todo Ahora Hasta la próxima